Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, doña Consuelo, en escena, aquí estamos solos. No sé si usted tiene... No tengo... ¿Y dónde está este equipo? Ué, estoy en francés. Ué, ¿a dónde está? Aquí no ha llegado nadie tampoco en pantalla. Me falta Aníbal que sale en pantalla conmigo. No lo veo. No sabía si tú tenías en pantalla a alguien. Pues vamos a seguir hablando. Mira, Ángel, están eligiendo... Pedro Jiménez está en camino. Me está escribiendo. Pedro está muy activo, buscando unos datos. Gracias, Pedro. Ángel, ¿están eligiendo tú qué sabes de eso? El Consejo del Poder Judicial. Hoy se está eligiendo, Ángel. Sí, sí, sí. O sea, son... Cada nivel tiene una representación. Van a ir a votar. Un voto secreto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los que son los jueces de paz eligen el huevo de la jueza de paz que va. Su representante. Los que son... De corte, su representante. Los que son... Sí, cada tribunal, cada nivel. Y ahí también la política juega su papel, Ángel. No, no, doña. No, no. Y solamente la verdad. Hay política, pero no partidista. Política porque hay intereses, hay grupos, sectores organizados dentro del Poder Judicial que pulsan por el control de ese órgano. ¿Es verdad? Sí, claro. Por ejemplo. Y los fiscales también. Y los fiscales. Y el Consejo del Ministerio. Sí. Por eso es que yo he dicho, doña Consuelo, poca gente me ha hecho caso, pero estoy en mi fuero interno convencido de que muchos de los cambios que se hicieron para democratizar la justicia no se materializaron en el propósito original. O sea, hay cosas que no son tan democráticas como podían haberlos sido en el pasado. Porque entonces lo que se concentran es y se producen choques de interés interés en la justicia como se han estado dando en este momento. Para esas elecciones se dan intereses como se dan en el Colegio de Abogados. Es la misma cosa. Ok. Pero, en realidad... Bueno, por lo menos el presidente... El presidente de la Suprema... El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahí no hay tutía. No, ahí no hay tutía. Hay otro miembro... Y después los otros son cinco con él. Entonces hay que elegir cuatro. Sí. Y ese es el gobierno administrativo. Ese grupo es el que traslada jueces, paga cuentas, cotiza, factura... Castiga, investiga, tiene una unidad de investigación. ¿Verdad? Claro, claro, tiene una unidad de investigación. Ay, y esos casos que se quedaron como pendientes, ¿tú te acuerdas? De mi buena amiga, la magistrada y el exmagistrado, consejero. Sí, sí. Esos casos se quedaron pendientes. Están pendientes, sí. No se le dio una respuesta. Están en la justicia. Pero ya yo ni me acuerdo de qué era... Pero era un maldito lío. Están judicializados. Ella y otro señor que cogieron los cuatro... Ese caso es por... Ese es un tema de soborno. Es un tema de soborno, doña Consuelo. ¿Qué era? Era un tema de soborno, soborno. Eran soborno. Sí, el ex consejero Arias, la ex magistrada, esta niña, era por soborno. Recuérdese que al presidente de la Junta, de la Suprema... No se escucha, doña Consuelo. Al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, a Marianito, le llevaron 300 mil en efectivo de devuelta. ¿Cómo era que se llamaba? Arias era uno de los consejeros. De los consejeros. Entonces estaba la doctora, la magistrada. La magistrada, sí, la ex magistrada. ¿Qué le llevó retornándole uno de los sobornos en un sobre? Al magistrado Mariano Germán. En un atrate. Pero eso se quedó como en el aire. Ahí no terminó nunca eso, ese pediente. Eso es cierto. Eso es verdad. Ay, ahora fue que me acordé. Si al murre, pero que estaba entonces de presidente... Doña Consuelo, ahora que estamos solos, yo quiero que usted me permita hacer un ejercicio con usted. Porque hace un par de días, cuando yo hice la referencia de que Alfredo Pacheco no me está escuchando... Y yo soy su asesor. Mira, llegó Aníbal, qué bueno, sí. Ah, llegó Aníbal. Ah, no, no, no. Buenas tardes, doña Consuelo. Estábamos extrañándolo. Claro. Es bueno decir que ahí ha habido una avería en el internet de Claro, de la compañía Claro. No, no, en el mundo entero. Ah, bueno. En el mundo entero está reportado la doble plataforma todas. Correcto. Doy cuenta de que esa ha sido la causa del retraso en mi entrada al aire, como de costumbre. Está bien. Ángel sigue. Gracias, Aníbal. Vamos a oír a Ángel que tiene algo. Sí, lo que quería es... Tú le dijiste a Alfredo Pacheco. Sí, que no me ha escuchado ella. Y yo quiero insistir, porque usted tampoco parece que me ha comprendido. Que sí, pero qué destino, Margot. No, no, pero... Déjeme, 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 déjeme... Pero que te lo hemos entendido y hoy mismo te lo han rebatido de todas formas. Muchísimos abogados. Pero permítame, 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 pero permítame re-explicarle a usted. Sí, explíquelo, claro. ¿Por qué? Re-explíquelo. Porque yo, en algún momento de mi paso por esta emisora y por este programa, aspiro a tener el apoyo de mis pares en algún momento. Mire, usted y yo leímos en este espacio, y usted lo ha leído en privado, el artículo 42 de la Constitución. Sí, señor. Epigrafiado de la integridad personal, el derecho a la integridad personal, que define en su numeral 3 que nadie puede ponerle la mano a una persona sin su permiso. O sea, yo no puedo intervenir a Consuelo de Pradel bajo ninguna circunstancia, ni médicamente, ni científicamente, ni en un laboratorio, si no es con su autorización. Porque su integridad está protegida constitucionalmente. Ahora, en ese artículo, la Constitución dice, en la parte infinita del numeral 3, que excepto cuando la vida de la persona está en peligro, entonces se le da la autoridad al científico de la medicina que actúe, tiene la potestad. ¿Qué está pasando en el país? Que nuestros médicos están metidos en miedo y no se atreven a actuar porque no hay una ley, no hay un código, no hay un marco referencial que diga con claridad, el médico está autorizado a hacer esto, cuando él lo entienda correspondiente. Entonces, está muriendo gente porque los médicos no se atreven a tomar decisión para salvar una vida. Como la muchacha esta que murió, que la quimioterapia no la dieron. Que es el espíritu de ese... En el mundo ella es un ejemplo de esa barbaridad. Exacto. Entonces, yo solamente quiero puntualizar lo siguiente. Sí. En función de ese numeral 3 del artículo 42, dos de las tres causales pueden ser recogidas en el código y despenalizarlas y darle la autoridad al médico de que sea que decida como tiene que decidirlo, porque él es que está en capacidad para hacerlo, si el niño es viable, si el feto es viable, si el producto es viable, si no es viable, producir el aborto. Sin costo, sin penalización. Eso que tú dices, Ángel, tiene mucho sentido. Espérate, Aníbal, para completar la idea. Pero plantearía un debate constitucional. En segundo lugar, en segundo lugar, la madre está en peligro. Sí, sí, está en peligro porque está en uno de los canales, en uno de los cuernos de su recipiente para el feto. Se ha ido creciendo este niño y en un momento determinado va a generar una situación que va a matar a la madre. Entonces, esa decisión es médica. La constitución la contempla. Entonces, esas dos causales deben estar incluidas en el código. ¿Por qué le digo, doña Consuelo? Porque aquel día cuando hicimos la discusión, yo había dicho que en el código se estaba poniendo solo cuando la madre está en peligro. Y luego se desmintió que no, que eso no se iba a poner tampoco. Y creo que están cometiendo un error en la Cámara de Diputados. Hay dos causales que tienen que ser despenalizadas en el código penal en este momento. Nada más aclarar eso, doña Consuelo. Tú has insistido mucho con esa parte. Pero no hay oídos para oír. Pero hay un elemento. Es que tú no le puedes pedir a un médico que se arriesgue a caer preso por tomar una decisión que hoy tú la comprendes muy bien porque tú le adaptaste. Saludo, doña Consuelo. Saludo, doña Consuelo. Saludo, Aníbal. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Aníbal, doña Consuelo. Buenas tardes. Disculpame, Aníbal, que te interrumpí porque el médico dice, bueno, yo quiero salvar la vida. Está en mis manos la decisión. Ahora, si yo decido interrumpir este embarazo, yo me puedo ver demandado por la propia familia de la víctima. Así mismo. Y el Ministerio Público para seguirlo. Pero también puedo por un Ministerio Público que tú sabes que cuando le da para una cosa, con razón y sin ella, van hasta el fondo y hasta las últimas consecuencias, ningún galeno se va a arriesgar a eso. A eso hay que darle calidad meridiana para que no haya que tomar en cuenta lo que decía hace un ratito. Esto plantea un debate constitucional interesantísimo y dado el conflicto y la algidez del debate, no le quepa la menor duda a ustedes que al momento de plantearse lo que dice Ángel, que yo lo entiendo jurídicamente correcto, los sectores opuestos recurrirían ante el Tribunal Constitucional. Y ahí se daría un debate interesante desde el punto de vista jurídico, pero que haría más álgido el conflicto que en este momento sacude a la sociedad dominicana. Bueno, lo que yo le quiero decir a Ángel, Ángel, con todo el respeto de tu opinión, la entendemos, no te la aceptan. Los sectores que se oponen no te aceptan. Sí, pero yo estoy preparado para eso. Yo lo que estoy es insistiendo en mi concepto. Los sectores que pudieran aceptártelo, hay un sector que no te lo va a aceptar jamás. Y los que pudieran aceptártelo, no se atreven para que, como dice Pedro, tienen miedo de que después lo acuse hasta la misma familia, porque todo pasa. Aquí hay una familia que estaba feliz. Lo que pasa, doña Consuelo, lo que pasa, doña Consuelo. Con el carajito ese, espérate. Feliz. Ay, pero tú no sabes que mi hija tiene amor. ¿Tú sabes con quién? Con fulanito. Ver que tenía 12 años. Doña Consuelo. ¡Feliz! El caso de San Francisco de Macorís. Hasta que pasó la desgracia que pasó. Ahora está demandando a todo el mundo. Perdóname, Virgilio. Sí. Pero yo lo sabía. Ya, Virgilio, está en escena, doña Consuelo. Perdóname nada más para... Sí, sí, adelante. Perdóname, doña Consuelo. Doña Consuelo, perdóname para puntualizar esto. No, doña Consuelo. Mire, mire, yo sé, porque yo fui legislador ocho años, y no un legislador cualquiera, porque yo peleé. Iba a esa cámara todos los días a pelear, porque yo tenía claro mi subjetivo. Ahora, y yo estoy preparado para eso. Lo que quiero decirle a usted es que esos sectores que me han descalificado el concepto, tienen que demostrar y basarlo en algo. ¿Usted me entiende? Entonces, estamos en el momento preciso, doña Consuelo. Mire, óigame, si el Congreso aprueba, oiga el nivel de conflicto, porque lo que está diciendo Aníbal tiene mucho sentido, oiga el nivel de conflicto. En la Cámara de Diputados hay votos para aprobar el código, y quizás poner una, o quizás las dos causales que yo estoy refiriendo. Pero en el Senado no la van a aceptar. Pero diga usted que, como en el pasado reciente, el PLD aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado, el código con las causales condenadas. ¿Verdad? ¿Y qué hizo Danilo Medina? Observó el proyecto. ¿Cuál es el proceso que se va a seguir en el futuro inmediato? Que la Cámara puede aprobar este caso, y el presidente también observarlo, y vamos a caer en el mismo enchivadero. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Ya Luis, Luis sí fue inteligente, el presidente. En cuestiones de ideología, nadie se puede meter y decir, esta sí, esta no, tú no debes pensar eso, porque tú. Son cuestiones de deformación ideológica. Hay que esperar que un sector ideológico... Entonces Luis dijo, no puedo imponer una posición, porque dentro de su misma, y eso es ahora, porque cuando estaban en la oposición, tenían otra posición. Entonces ahora dicen, no, no lo puedo poner, porque yo tengo gente que tiene una posición y tengo gente que tiene otra, y no me voy a poner a... Aprueben esto por aquí. O sea, Luis sí es verdad que se lavó las manos como César Cabrera. Como César Cabrera, como Pilato. César Cabrera se lavó las manos. También se las lavó. Miren, doña Consuelo, en adición a lo que dicen ustedes, compañeros, yo quiero decir algo que yo pienso sobre eso, sobre ese tema, que para mí es muy espinoso en la sociedad dominicana. Está rubio, Virgilio. Sí, eso es así. El país es rubio. El poder limpia. Claro, claro. Miren. A regreso color. Usted vio, doña Consuelo. Miren. Tranquilo, eh. Lo que yo, lo que a mí me refiere con las tres causales, primero, que yo estoy totalmente de acuerdo, no me había expresado en este programa con eso, es mi opinión personal con respecto a lo que yo creo, y con respecto a ser también un profesional del área médica, el cual nunca ejercí. Yo, yo creo que esta sociedad ya ha avanzado lo suficiente para no seguir dándole la espalda a la gente necesitada. ¿Qué es lo que yo digo? Nadie que va a una consulta privada, que necesita hacerse un aborto, se lo niega. Óiganlo bien, eh. No se lo niegan. Porque los médicos lo hacen. Lo hacen los médicos. No, pero lo peor es la cantidad de abortos que se hacen. ¿Quiénes son los que sufren en este país, legisladores? Esta es mi opinión. ¿Quiénes son los que sufren en este país? Los que sufren en este país son las personas de bajos recursos. Las mujeres de bajos recursos. Eso es pues lo dicho. Que se ven afectadas por un embarazo, lo deseado, por problemas, con niños, con problemas. Que la farmacia le venden la pastilla. Que la farmacia le venden la pastilla, que se desangran, que van y se hacen un aborto, que se toman un té. Que se beben una vaina. Se toman un té y una cosa se desangran. La vaina del aborto es un problema de clase. De clase. Yo decía aquí, hay todos estos micrófonos, que yo tenía una amiga, me dice, que tuvo que terminar el contrato de trabajo con una de sus sirvientas. ¿Tú sabes por qué? Porque todos los meses tenía un sangrado con un problema que se desacaba un muchacho. Cada vez que llegaban, ah, pero ¿qué fue que ella se autodegradó? ¿Te oyeron? Ella se quitó. Todos los meses. Entonces, eso, si nosotros seguimos dándole la espalda a la realidad de lo que pasa en la sociedad, si seguimos dándole la espalda, bien. Pero yo creo que es hora de enfrentar... O sea, que tú estás contrario al presidente. No, no, yo no estoy contrario al presidente. El presidente dijo que está de acuerdo y está siendo cónsono con lo que dijo. El presidente dijo que la gente libre en su opinión, Pedro. Libre, pero es que él no va... Pero es que el poder... El poder legislativo... El poder legislativo es un poder aparte del Estado. Pero no está contrario. Pero los bloques... Él no está contrario. Él ratifica su posición. Él ratificó su posición. Que el presidente dijo cada cual que diga lo que entienda que es... Porque hay una realidad que dijo el presidente. El tema divide a la sociedad dominicana. Claro que sí, la divide. Y él no puede enfrentar un tema que le causa una desestabilización de su propia gobernabilidad. Pero Virgilio no está coincidiendo con el presidente. No, no, no. No está coincidiendo. No, no, no. No está coincidiendo. Está contrario, por eso me pregunto. Es que para que esté contrario, el presidente dejó libres al ventrillo. Pero él tiene su opinión. El presidente lo dijo ayer. Lo dejó entrever. ¿Cómo es, Aníbal? El presidente lo dijo que es el referéndum, el mecanismo para que el pueblo soberanamente hable. Entonces paralicemos. Dentro de cinco años. No, no. Paralicemos el debate en el Congreso. Entonces, si no perdamos el tiempo. Pero no lo dije en mi comentario de ayer. Yo lo dije. Es un problema de clase. Yo lo que creo que con esto, pero porque lo diga el presidente, no tiene razón. De la peor forma, no le importa a la sociedad. Toda la razón usted tiene. Ni siquiera a las mujeres. Toda la razón usted tiene. Que se hacen los abortos, como dice mi niño, en la clínica o se le hagan de calle a Esa es la realidad. Ahora, ahora. Yo quisiera que me permitieran expresar esta idea. Hay una alternativa que pudiera, al seno de los hospitales y las clínicas, y esto a nivel de sugerencia lo hacemos. Los comités, por ejemplo, instituir en las clínicas o hospitales los comités médicos para que sea una comisión de médicos la que dé su aprobación en los casos en que pero ha habido los elementos que estamos planteando y que se han propuesto verdad que ese comité avale que se proceda en los casos en los que verdaderamente se pero hay que aprobarlo y despenalizarlo primero. Lo mismo, Aníbal. Hay que despenalizarlo. No, no, doña Consuelo, no es lo mismo, no. Espérate, espérate. Ángel, pero oye, Ángel. No es lo mismo, no. No, es que lo que dice Aníbal es así, tiene que ser así, doña Consuelo. Pero previamente, y estamos en el momento para la discusión y tomar la decisión, hay que despenalizarlo, el aborto terapéutico. Si no, sí, estoy de acuerdo contigo, Ángel, pero el costo político no están dispuestos a costarlo. Claro, pero es por eso que yo digo que vamos a seguir rebalando el aborto. No lo van a costar, bueno, pues nos vamos a quedar sin código, que el bajadero va a ser el referente. Nos vamos a quedar sin ley. Hay que rebalar sobre lo mismo, eso era Fran Jacobo Arnaz, que nos recitaba eso en Inapa, cuando yo comencé a trabajar con Inapa. Este resbalar, eso es un poema que él hacía, este resbalar sobre lo mismo. Bueno, es un tema fundamental en esta sociedad, doña Consuelo, hay que tomar una decisión. Dice el maestro Joaquín Sabina, esta sala de espera sin esperanza. Exacto, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con mis niños. Entiendo las posiciones de ustedes buscándole un bajadero. No lo va a ver porque la iglesia se opone. Y lo que diga la iglesia, eso es lo que va, que los políticos le tienen miedo a las iglesias. Y oiga lo peor, doña Consuelo, oiga lo peor, doña Consuelo, oiga lo peor, doña Consuelo. Vamos a seguir, vamos a seguir. Pero oiga lo peor, oígame esto, oígame esto, perdóneme. Tenemos el tema medioambiental hoy. Perdóneme, doña Consuelo. De la barcaza, adelante. Sí, vamos a hablar de eso a partir de las cuatro. Perdóneme, perdóneme. Y lo peor es que cuando hagan una medición en la sociedad, por lo menos ocho de cada mujeres no están de acuerdo con la despenalización del aborto. Y de los hombres, entre seis y siete, tampoco están de acuerdo. Las mujeres religiosas y católicas, y lo más probable es que se hayan hecho los abortos. Dijiste algo que es muy cierto. Pero si se va al referéndum. Lo más probable es que ellas se hayan hecho los abortos. Que sea lo que diga la mayoría. No, no estoy de acuerdo. Porque son las infelices. Así es. Las que se lo hacen de la peor forma. Así es. Ellas se lo hacen en una clínica que me parece muy bien. Y las infelices con un gancho ganándose la vaina. Eso es verdad. Ese es el problema social. Esto es un problema social. Eso es. Social. De clase. De clase. De clase. Social y sistémico, eh. Como decía Carlos, y no se para. Y lo más evidente de eso, que con toda esa porquería que dicen, no se paran los abortos. Igual que con la droga. Si yo fuera médico. La lucha contra la droga, la lucha contra la droga, y más droga todos los días. Yo como, si yo fuera médico, y me llega una situación a mi consultorio, a mi unidad de trabajo, donde me ponga en la situación de una persona que es inminente, abortarle para que preserve la vida con el dolor de mi alma, yo llamo a una comisión para que sea testigo. O documento todo, llamo a un notario y se los mando incluso, cito al Ministerio Público, para yo no caer en un problema. Porque si se muere la mujer, va preso. Y si mata la criatura, es que los métodos... Para darle el aval a la decisión. Los métodos terapéuticos aprobados son... Vamos por, vamos entonces, Pedro, ¿tú quieres? Tenemos a las cuatro, vamos a hablar de la cuestión de las barcazas. Correcto. Que se aprobaron para el río Jaina, que ayer pusimos el tema. Osama, Osama, Osama. Osama, Osama. Les había interesado esto. Estrella del Mar 2, Estrella del Mar 3. Exacto. Exacto, Estrella del Mar 2, Estrella del Mar 3. La que está actualmente en la número 1. Que tiene autorización. Tú tienes toda esa documentación. Correcto. Entonces, vamos a seguir con Virgilio, para entonces cuando volvamos, que ya vamos a poner el tema a grosso modo. Aníbal no ha comentado, doña. Me quedo contigo, Pedro. Aníbal no ha comentado, doña. Ay, perdón. No, ni Aníbal, ni yo. ¿Por qué que no fuimos largo con el tema? Escúchame, escúchame. No, tranquila, no hay problema. No, 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 no se preocupe, doña. No tiene tema, Aníbal. No se preocupe. Los temas se ponen, la verdad es que, demasiado interesantes. Yo pienso que se va a estar hablando por mucho tiempo de este tema. Y yo comprendo la posición de doña Consuelo, porque la dicotomía que se presenta en la sociedad dominicana es muy grande. Yo decía ahorita que hay un componente sistémico en todo esto. Porque es que cuando uno analiza desde el punto de vista de clase, porque el debate de clase está planteado. Sí, señor. Aquel que pueda que lo haga. Sí. Porque es que hay un riesgo que se impone. Y yo lo voy a decir de manera cruda, me van a perdonar, pero entiendo que es la realidad. Si eso pasa, la fábrica de pobres se acaba. La fábrica de pobres se detiene. Ay, pero si los pobres son necesarios para que suban al reino de los cielos. Ay, no. Yo me voy a beber un vaso de agua. Porque yo no había visto esa vista. Ay, Dios. Se acaba la fábrica de pobres. Esa es la realidad. Por eso decía que hay un componente sistémico en medio del debate. Escrito bien. Porque si se acaban los pobres, la diferencia de clases deja de existir. Claro. Por favor, Aníbal. Sí. Pedro tiene una información aquí que me gustaría servir, porque es una persona, involucra una persona de nuestros afectos, tanto tuyo como mío. Denise, nuestra productora auxiliar, nos escribe para informarnos que ha fallecido don Manolín Váez. Caramba. ¿Quién? Don Manolín Váez. El ingeniero Manolín Váez. El padre de Tania Váez. Correcto. Claro, claro. Ha fallecido en el día de hoy. Las causas no las tenemos a mano, pero ya las estaremos. Sí, él estaba, él estaba afectado de un cáncer hace, hace ya unos meses que le salió a, se le salió, o sea, no, no lo tenía diagnosticado y es un cáncer muy invasivo, creo, creo que era cáncer de páncreas y lo lamento muchísimo. Es un gran amigo de mi padre. Es de Freddy también, Freddy Veras. Es de Freddy Veras. Un ingeniero. Es compañero nuestro, Aníbal. Gran amigo de mi padre. Claro, claro que sí. Y una figura de mucha historia, padre de Tania. Sí, ahí está. Un emblema de la familia. Ahí está. Mira, su velatorio va a ser mañana, sábado 19. En la cuenta que maneja su familia, ahí está. El fallecimiento de don Manolín Váez. Un emblema político de su provincia también. Sí, señor. Su velatorio será mañana, sábado 19. Ah, pero es sábado 20, porque hoy es 19. Sí, correcto. 20 de marzo. Mañana 20 de marzo. A partir de las 10 en la funeraria Blandino. Están dándole las gracias. Ok, ok. 20 de marzo. Mañana es el velatorio. Velatorio a partir de las 10 de la mañana en la funeraria Blandino. Está informando su familia. La presentadora de televisión y coaching profesional, Tania Váez, había escrito en su cuenta de Instagram esta semana y publicaba una foto con su padre donde ella pedía oraciones colectivas para salvar la vida de su padre. Tenía semanas. Que se encontraba en un estado delicado de salud. Semanas internos en Sedimán. Así es. Y hoy, pues, el cáncer lo venció. Sí, muy lamentable. Seguimos, Aníbal. Don Manuel. Don Manuel. Don Manuel. No sé si ustedes se han hecho eco de la información. La designación del compañero y amigo Edy Alcántara. Ay, sí. El director de la dirección de Pro Consumidor. No lo sabía. Al fin. Al fin. Algún político le cumplió. Yo le había dicho a Ángel. Leónel lo engañó. Balaguer lo engañó. Quique, Quique también. Quique, Quique, Quique. Quique, Quique. Quique. Doña, no se lleve de todo lo que dice a Edy. A Edy y a mí nos votaron juntos. Usted sabe, doña, que esta es la primera vez que Edy va a trabajar en el gobierno. Pero no, también. Yo creo que yo estoy votada otra vez. Doña Consuelo. No lo dude. Oigan esto, compañeros. Edy era un dirigente de larguísima data en la política dominicana. Y Edy nunca había ocupado una posición pública. Nunca. Así es. Nunca. Así es. De verdad que... Pedro, me leíste el pensamiento. Esa institución, yo creo que tendrá una continuidad, porque hay que ser justo. Anina del Castillo hizo un gran trabajo. Un gran trabajo. Al frente de ella. Y la designación del doctor Edy Alcántara, amigo nuestro, un abogado exitosísimo. Un hermano, un hermano. Edy, Edy, yo somos compadres y compadres. Ay, verdad, sí, que Consuelo de la Justicia hizo una hija. No, y él me dijo que no va a cambiar el teléfono. Oh, sí. Qué bien. Entonces, ya ni el compadre se puede creer. Claro, claro. No, no, pero Edy no va a salir como los otros, doña Edy. Bueno, Dios bueno. Nos alegramos mucho. Una gran oportunidad, un gran desafío, porque esa es una dirección. Es muy conflictiva. Donde va a recibir presiones, va a recibir intentos de soborno, va a recibir de todo. No, doña Consuelo, doña Consuelo, de entrada, de entrada, el sector empresarial que trabaja en la pata de trigobierno que hay en ese consejo, no quiere a Edy Alcántara. Tripartito. Él mismo lo decía. Y me parece muy bien que no lo quiere. Eso no es problema. No, y Edy ama lo que va a hacer en Pro Consumidor, que es lo más importante. O sea, él no acepta un puesto por decir soy funcionario. Edy no tiene la más mínima necesidad económica de una posición pública. Que eso es bueno que la gente lo sepa. Bueno, que bueno, Edy. Edy no tiene problema económico de ninguna índole. Qué bueno. La oficina de abogados de Edy es una de las más exitosas. Qué bueno. No, 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 yo me estoy diciendo. Ah, bueno. No es que doña Consuelo haga eso. Doña, pero. No haga eso. Ay. No se lleve de lo que Felipe Romero le escribe. Ya, ya, ya. No se lleve de lo que Felipe está escribiendo. Vamos a la pausa, compañeros. Vamos a la pausa. Vámonos, vámonos.